¿Eres fiel al medio ambiente? ¡Usa la bici! ¿Eres fiel en el pago puntual de tu factura? ¡Gánate una bici! Un sorteo que ha reconocido la fidelidad de muchos cucuteños como ellos. Ponte al día con tu factura y podrás ser el próximo ganador de una espectacular bicicleta. Para mayor información visita nuestras redes sociales Aguas Capital Cúcuta.